Hola, buenas noches a todos y nos encontramos en el cortijo del carnicero. Este cortijo se le pusieron este nombre porque aquí vivía un carnicero que tenía ganado. Entonces un día desapareció el carnicero y el ganado apareció todo completamente muerto. Además dejó aquí el carnicero todas sus pertenencias, como el coche, la ropa, absolutamente todo. Además, aparte de este suceso, hace 3 o 4 años un ganadero dejó aquí a sus ovejas y también aparecieron colgadas de un muro. Esta noche nos encontramos en este cortijo a ver si encontramos algún fenómeno paranormal, nos cuentan lo que ocurrió y averiguamos un poco más de este momento. Nos acompañéis en busca del misterio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Han hablado? No he escuchado nada. ¿Podemos entrar a... en la casa? ¿Si podemos entrar al tepite? Estas moviendo, verdad? ¿Os podéis acercar al aparato que tengo en la mano, por favor? y hacer que pite. Un poco más, por favor. Acércate un poco más hasta que pite, por favor. ¿Te puedes acercar un poco más? Hay que decir que también oí, corre un poco de aire, ¿eh? ¿Están cantando? ¿Están cantando? ¿Están cantando? Han hecho un... Sí. Lo ha escuchado perfectamente, además, ¿eh? Además, como con eco. Sí, y ha sonado para la izquierda. Sí, ha sonado por ahí. ¿Has sonado? Madre mía, hoy aquí... Me parece que he mordado con un filón aquí... Apaga. Enciende el aparato. ¿Ha sido tú la que ha cantado hace un momento? Haz que pites si ha sido tú. Hay una mujer aquí, ¿verdad? ¿Te gusta que estemos aquí? Bueno, yo creo que vamos a entrar, ¿verdad? Vamos a entrar. De verdad, os digo una cosa. He estado en 40.000 sitios y no sé por qué, porque aquí esta tarde hemos llegado, hemos puesto un poco la Spirit Boss y nos han contestado tres veces. Pero aquí en realidad no me ha ocurrido nada, pero ha sido entrar en el camino, porque esto está alejado, estamos en Cáceres, ¿vale? Está alejado de la ciudad, nos hemos tenido que meter con un camino de arena. Y ha sido coger el coche, el camino de arena, y literal, me ha acojonado, ¿vale? Acabamos de oír a una mujer cantar, lo hemos oído los tres. Vamos dentro y vamos a ver qué nos ocurre aquí. Se ha vuelto a escuchar clarísimamente. Y más alto. Oscar, te lo digo sinceramente. Dime, dime. Me estoy empezando a acojonar y bastante. Bueno, pues hay que aguantar. Hay que aguantar porque hay que grabar. Estamos aquí para eso. ¿Puede ser que esto es el viento? Sí. ¿Están cantando dentro? Hostia, sí canto. Déjame la cámara. Quedaos aquí, ¿eh? Hola. Buenas noches. Con permiso. ¿Hay alguien aquí que esté cantando? ¿Hay alguien aquí que esté cantando? Coger, coger el trípode y meteros para acá. Repito, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me siento seguro aquí. A ver, le voy a pasar la cámara otra vez a José. José, coge la cámara. Vamos a tranquilizarnos todos un poco, ¿vale? Vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Déjame la parada. Acercate. Acercate a mí. Acercate a mi mano. Si casi estás, pita si quieres que me vaya. Acercate a mi mano, pita. Si quieres que me vaya, pita. Acercate. Este hobby consiste en echarle cojones. Si cuando esto está cargado, o un sitio está cargado, nos acojonamos todos, aunque nos cueste entrar. Pero hay que entrar. ¿Quieres que te ponga un aparato para que puedas hablar? Al que pites, si quieres que te lo ponga. Es que no para de cantar. No sé si lo está grabando la cámara, si está cantando como está cantando, pero es que es bestial, ¿eh? Sigue viniendo de la izquierda. De la zona de la capilla, a lo mejor. Hay que decir que esto era una casa. Tenía cuadras, tenía capilla. ¿Qué más tenías, Sara? Tenía una casa de servicio y perreras. Aquí un día, de la noche a la mañana, desapareció el dueño. No se sabe dónde está. Desapareció sobre los 60, años 60, y el ganado apareció muerto. Hace cuatro o cinco años, volvió a aparecer aquí ganado muerto. Ahorcado, ¿no? Sí. Un paro. Es que es brutal. Es que yo esto así no lo he oído nunca. Para de la cámara un segundo y vamos al coche. Hacerme caso un segundo. Bueno, hemos tenido que ir al coche a relajarnos un poquito. Hemos vuelto. Vamos a encender la PSV7, a ver si quieren hablar con nosotros. Hola. ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Somos bienvenidos aquí? ¿Molestamos aquí? ¿Molestamos aquí? ¿Hay alguien en ese lugar que quiere hablar con nosotros? Aquí vamos. ¿Hay alguien en ese lugar? Venimos a hacerte preguntas porque queremos saber lo que ha ocurrido en este sitio ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está el dueño de esta casa? Aquí había ganado porque ha aparecido muerto ¿No queréis hablar con nosotros? ¡Da un golpe! Sigue aquí el dueño de la casa ¿Dónde está el dueño de esta casa? Perdóname que hoy estoy tan serio pero gana de cachondeo no tengo yo Bueno, en las investigaciones nunca estoy de cachondeo pero siempre suelo gastar alguna bromilla Oí desde luego que ni eso ¿Te quieren manifestar de alguna forma? ¿Te quieren manifestar de alguna forma? Sensor de temperatura ¿Puedes hacer variar la temperatura? ¿Puedes hacer variar la temperatura? ¿Está aquí Ismael? ¿Ismael? ¿Paga la linterna, Sara? ¿Hola? ¿Qué era esta habitación? ¿Qué era esta habitación? Yo estoy por subir ¿Subimos? Bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito más dentro de aquí Vamos a lo que es la parte de arriba Bueno, esto es una de esas escaleras Son unas escaleras que llevan arriba la blanca superior Vamos a subir Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches El pasillito tiene lo suyo, ¿eh? ¿Dónde está la habitación de la chimenea? Por aquí Aquí a la derecha Vamos a ir Uff Un momentito, voy a especializar la forma. Bueno, voy a poner a grabar esta. Su pie es lo que me está costando a mí quedarme hoy aquí. Bueno, creo a todos, ¿no? Sí, un poco. Un poquito. Tengo hasta dolor del cuello. Bueno, aquí al lado, José. Sí. Vamos. Tiene aquí el detector, a ver, si capta aquí algo, si no ponemos la Spirit Boss. Manténlo ahí. Esta noche hace frío. Vale, voy a encender un poco la Spirit Boss, ¿vale? Spirit Boss, casi de 11. Vamos a ponerla en modo de Spirit. Vamos a quitar el detector de campo. Sí. Sí. Hola. ¿Javi o qué ha dicho? No sé, lo han entendido bien. No sé, lo han entendido. ¿Está ahí en Youtube? No. Esta es una chimenea, ¿verdad? ¿Te quieres comunicar con nosotros? ¿Hay alguna energía aquí? ¿Y quién eres? Nos vamos a presentar. Mi nombre es Óscar. Yo soy Sara. Yo soy José. ¿Tú cómo te llamas? Sara, la luz. Sé que cuesta, pero háigatelo. ¿No me quieres decir tu nombre? No. ¿No me quieres decir tu nombre? ¿Puedes decir el nombre de alguno? Pues dilo. ¿La habéis entendido? Sí. ¿Cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama ella? ¿Nos escucháis bien? Sí. ¿Y queréis hablar con nosotros? ¿Queréis hablar con nosotros? Ha dicho claro. Ha dicho claro. ¿Eh? Yo he entendido claro. Claro, pues... Eh, Sara, ¿quiere hablar contigo? Habla. Pregúntales que qué ocurrió aquí, lo que esto ocurra. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué dices? ¿Qué ocurrió aquí? Cuenta aquí, Sara, no te de miedo. Cuenta aquí, mira. Donde tú quieras, aquí o aquí. Donde tú quieras. ¿Hay alguna energía negativa en este lugar? Ha dicho que no. Y luego ha dicho que sí. ¿Y a quién hago caso? ¿Al sí o al no? ¿Quieres que me calle? Hay varias energías aquí, ¿verdad? Soy varios. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Sí, me he tenido miedo bastante incómodo ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Sí. Sí, ¿por? ¡Ja! ¿Vais a querer hablar con nosotros? Sí, porra, ¿eh? Porque yo quiero hablar con vosotros. No, calma, no me lo veo. Vale, calma, 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 ¿vale? Vamos a aguantar un pedazo. ¿Nos quieres decir algo? ¿Nos queréis decir algo? Sí, venga, pregúntate. ¿Os podemos ayudar? Hay que decir que la antena de esta SpiritBot está desconectada, ¿vale? La PSL-11 se puede desconectar la antena, como ya sabéis. Esto es un sonido blanco, puro y duro. Aquí no hay interferencias de radio ni de nada. En las siete sí, por eso la he quitado. Si entendéis algo que dices, también, José, lo dices, ¿eh? He entendido un taco. ¿Qué han entendido? Hijo de puta. Hijo de puta. Sí. ¿Me has insultado? Me doy muchísimo la cabeza. ¿No aguantas? No aguantas. Yo me siento agudeada. Pues yo ahora me siento a gusto, hija, se va a caer. Voy a ver. A ver, ¿me vais a decir algo? Si está más a gusto con la luz encendida, déjala así, ¿vale? Pues dímelo. Venga, dímelo ya. ¿Cuatro? No lo sé. Estoy observando que en muchas investigaciones le dicen muchas veces cuatro. ¿Cuatro qué? A lo mejor lo he entendido yo mal. Luego, analizando la grabación, se entiende perfectamente. ¿Hay algún niño aquí? Quiero saber si hay algún niño pequeño aquí conmigo. O con nosotros. Yo quiero saber si aquí se ha realizado algún tipo de ritual. ¿Os han invocado? Yo entiendo si por, y si por, y si por, y si por. Porque lo quiero saber. Repite, por favor. Un ritual. ¿Puede ser que haya dicho eso? Un ritual. No sé. No sé. Aquí sabéis que no estamos para molestaros, ¿verdad? Oye, ¿viene algo en este lugar? No sé. contara. Pues cuenta. Cuenta lo que quieras y te podemos oír. Sí, lo he dicho. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos sois? Dime un número. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Me gusta el cuatro. ¿Soy cuatro? ¿Cómo os llamáis? Decidme vuestro nombre. Diego. ¿Puedes, eh? ¿Te llamas Diego? ¿Sí? ¿Eres el dueño de esta casa? No. ¿Entonces quién eres? ¿Trabajabas aquí? ¿Estás más tranquila? Calma. Te tienes que hacer con la situación, ¿vale? Esto es todo de coco. Y tú estos aparatos no es la primera vez que lo oyes. Yo ahora, yo he entrado acojonado, como os he dicho, y ahora estoy no a gusto, pero vamos, me he hecho con la situación. Además, estoy viendo que no es nada negativo, están comunicándose, no están faltando al respeto. Bueno, yo estoy a gusto aquí. ¿Vosotros estáis a gusto con nosotros? ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Nos queréis decir algo? ¿Sabéis que por este aparato os estoy oyendo, verdad? Sí, por. ¿Sí, por lo dicho? Pero no me he dicho algo, ¿eh? A lo mejor estamos entendiendo sí, por, y estáis haciendo otra cosa. ¿Nos veis bien? No. ¿Cómo nos veis, borrosos? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué estáis apegados a este lugar? ¿Qué os retiene aquí? Me ha parecido ir un susurro medio tantareo por la Spirit Boss. ¿Has cantado? ¿Has cantado? ¿Has cantado? ¿Me quieres decir algo ahora? Bueno, pues parece que nos hemos mojado un poco todos, ¿no? Un poquito mejor. Vamos a ir recorriendo las estancias del cortijo. Si queréis, vamos al pasillo ese, que el pasillito se las trae. Entramos a las habitaciones que hay al fondo del pasillo y luego, pues si queréis, nos dejamos el armita y vamos viendo... A mí, ¿qué más sensación me da es esta que hay aquí ahora, mano derecha? A la derecha. ¿Es el pasillo? No, es el pasillo, está allí. ¿Ese no es el pasillo? No, esta es la habitación de esta tarde donde estaba el agujero al lado. Ah, sí. Es un salón. ¿Un salón? Sí. Vamos al salón. ¿Pasasas las primeras horas? ¿O tú? No, tú ya. Lo que tú me digas, ¿eh? Pasa, pasa. ¿Seguro? Sí, sí. Si no pasa tú. Pasa. No, venga, pasa tú. Si no paso yo... Venga, a ver, anda, ¿qué pasa yo primero? Si no paso yo primero, ¿eh? Espera, espera. Si os grabo a veces ahí entrando. Aquí, ¿no? Sí. Sí.